Creo que nunca me había sentido así en una motocicleta ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Como ya les he mencionado anteriormente en el canal El segmento de motocicletas Naked es mi favorito Ya que son motocicletas obviamente bastante bellas Las puedes utilizar en carretera y en ciudad Algunas tienen un sonido característico bastante bello Y el día de hoy por fin les conseguí una motocicleta Que me han estado pidiendo bastante aquí en el canal de YouTube y en el TikTok Hablamos de una motocicleta que ya podríamos considerar que es leyenda Pero que tristemente este año 2024 dio un trágico final Porque ha sido descontinuada El día de hoy vamos a probar la famosísima y querida por muchos La Suzuki GSX-S750 Una motocicleta que muchos han llamado la Matamil Ya que por su configuración bastante particular De 750 centímetros cúbicos y cuatro cilindros Hace que entregue un desempeño y unas características bastante interesantes Pero eso lo vamos a descubrir en su ficha técnica y en su prueba de manejo Así que acompáñenme a conocerla Comenzamos con la ficha técnica Esta Suzuki monta un motor 4 tiempos DOHC de 4 cilindros en línea 4 válvulas por cilindro y 750 centímetros cúbicos La potencia que nos entrega esta moto es de 112.45 caballos de fuerza A 8.750 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 81 newtons metro a 9.000 revoluciones por minuto Cuenta con 6 velocidades Inyección electrónica Sistema de enfriamiento por líquido Y control de tracción de 3 niveles desconectable El tanque de combustible tiene una capacidad de 16 litros Y tiene un rendimiento aproximado de 20 a 14 kilómetros por litro Pero recuerda que estas cifras suelen variar Dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta El chasis de esta moto es un tipo doble viga de aluminio Y en la suspensión contamos con horquilla invertida de 41 milímetros Con regulación en precarga Y en la moto de este video tiene horquillas marca Ollins Y en la parte trasera contamos con un monoshock Con ajuste en precarga también de la marca Ollins En el apartado de los frenos tenemos doble freno de disco delantero de 310 milímetros Con caliper radial de 4 pistones firmados por Nissin Y en la parte trasera contamos con un freno de disco con caliper de un solo pistón También firmado por Nissin Y en ambas ruedas contamos con el sistema de frenos ABS La medida de las llantas son 120-70 rim 17 en la rueda delantera Y medida 180-55 rim 17 en la llanta trasera La altura del asiento es de 820 milímetros y tiene un peso total de 213 kilogramos La iluminación de esta moto es halógena en el faro principal y direccionales Solo encontraremos led en el stop y la moto que sale en este video no tiene direccionales Ya que le iban a hacer la conversión de halógeno a led El tablero es digital y nos muestra bastante información como cuenta revoluciones Velocidad a la que vamos Marcha en granada Indicador de combustible y temperatura Kilómetros recorridos Reloj Y modos de nivel de control de tracción El precio de esta moto en las unidades restantes de este 2024 es de 214 mil 490 pesos mexicanos Y en dólares americanos es un aproximado de 12 mil 866 dólares americanos Este modelo contó con dos generaciones la de 2014 a 2016 y la 2017 a 2024 Donde notamos cambios significativos en el diseño teniendo líneas más afiladas Y apariencia más robusta en esta última generación Las rivales de esta Suzuki pueden ser las ya antes vistas en este canal Honda CB650 Yamaha MT07 Aunque muchos dicen que le da batalla a la 09 Duke 790 y 890 Triumph Street Triple 765 Y la Kawasaki Z6750 Aunque por los 4 cilindros podría darle un poco de batalla a la Z900 Sin duda no podemos negar que esta moto ha construido un buen legado Ganando el cariño de los usuarios Pero lastimosamente los años ya se le comienzan a notar Perdiendo ese aspecto moderno a comparación de los modelos de la competencia Por eso este año Suzuki decidió decirle adiós para darle paso a una nueva generación Con aspecto más moderno pero con una motorización diferente Trayendo ahora a la GSX-8S Que es una moto bicilíndrica Solo el tiempo nos dirá si es una digna sucesora de esta leyenda Y bueno amigos ya conociendo toda esta información Vamos a la prueba de manejo Bien amigos pues ahora si vamos a darle un rolcito aquí en la ciudad A la Suzuki GSX-S750 Hay un poquito de tráfico El día de hoy pues decidí hacerlo aquí en la ciudad Para que no se aburran tanto de que siempre lo hacemos en el ajusco Es un sonido Bastante bonito vean Vamos a escucharlo Y eso que ya trae una punta Y se escucha muy muy bien Ya la estuve probando un ratito para hacer las tomas Ya hasta me sacaron un susto de que pensé que me la querías robar Esta moto es año 2023 Yo creo que ya de las últimas que van a ver O hubo de estas Porque tristemente Suzuki la acaba de descontinuar Para darle paso a una nueva generación bicilíndrica Pero ahorita hablaremos de eso A primera instancia la potencia la siento bastante agradable No me asusta Tampoco es progresiva No sientes la velocidad Es algo sorprendente Hace rato venía aquí en periférico Y ahorita lo van a poder notar Y volteo a ver el odómetro Para ver como a cuánto voy Yo me figuraba como unos 80 Y veníamos a 130 Pero la verdad es que no sientes la velocidad Y eso pues se puede sentir bien Para darte un poco de confianza Pero a la vez puede jugar un poco en tu contra Lo que siempre recomiendo con este tipo de motocicletas Es tener mucha mucha precaución Tener cierta experiencia Ya en cierto cilindraje como 300 Para manejar una motocicleta de estas Siempre tienes que ir con los sentidos muy alertas Si es amigable No es tan brusca como las de dos cilindros Como la MT Como la Duke Se siente muy similar a la CB650 que probamos hace poco Pero obviamente está un poquito más agresiva Vean Como que está así del jalón bien Y la Honda como que le costaba despegar Se comporta un poquito mejor Un poquito más agresiva Es muy ágil La nota que la estamos moviendo En la ciudad hay un poco de tráfico Pero la velocidad que llevamos pues es constante Muchos la quieren para traerla en ciudad Yo creo que está bien El ratito que le he traído que como una hora manejando No se calienta Es muy ágil Vean Tan solo ahorita ¡Wow! Vamos apenas en tercera eh Se está moviendo muy bien Ahorita aquí vamos a ver aquí en el periférico Aquí vamos a tomar una curvita De las pocas curvitas que vamos a poder tomar en ciudad Pero bueno La frenada también muy contundente Adelante Si hace su función Hace rato se me cerró un carro Y lo logramos muy bien Lo frenamos bien No se me bloqueó No sentí en ningún momento que perdía el control Entonces está bien Eso me da confianza Ok Al frente hay una construcción Entonces hay que ir con cuidado Lo malo de cuando pruebo motos en ciudad Que tienes que estar muy al pendiente del entorno Quiero traerles un video un poco más realista De que vean cómo se comporta en ciudad Vamos a filtrar un poco Con precaución Pero vamos a filtrar Para que vean cómo desarrolla la velocidad ¡No manchen! ¡Súper rápido! Vieron En tercera nos dio 112 ¡Súper rápido! Vamos a hacer otro intento Vean Voy a alejarme un poco La bajo a tercera Yo creo que segunda Ok Una Voy en 60 Una Dos, tres 115 No manches ¿En cuánto tiempo? Menos de dos segundos Obviamente No es un 0 a 100 Pero ¡Wow! Y eso que no la estoy exigiendo La estoy Yo soy Ya saben que yo soy pésimo Para exigir potencia Pero ¡Wow! O sea Me callo un poco Para que escuchen 115 Ok Y hasta eso La puedes seguir trayendo bien En la ciudad O sea Dejas de acelerar Y no sientes que seas 11 O sea Estamos en cuarta Y de verdad Vean un jalón Y me entrega mucha potencia Eso se siente muy bien En el apartado de los espejos No me terminan de convencer un poco Siento que están muy abajo No me deja ver tan excelente Pero se siente Se tiene buena visión Pero siento que está muy abajo El maniguiar Y la posición de manejo No la siento cansada Es como media Entre urbano Y deportivo Perfecta Para poder estar en ciudad Habrá que ver Después de cuánto tiempo Ya empieza a doler la espalda La hora que llevo manejándola Yo estoy feliz No me duelen las muñecas Eso es un gran avance En cuestión de calor No he sentido que se caliente tanto También no he estado mucho tiempo En el tráfico Y el calor ahorita Pues no está tan duro Pero yo sí creo que es una motocicleta Que podría llegar a calentarse Obviamente en manos más experimentadas Puede irse comportando mejor Pero aquí en la ciudad También no ayuda mucho Con los baches Que hay en la ciudad Pero vamos a 100 105 Entonces creo que es una velocidad Aceptable para que la traiga ¿No? Pero desgraciadamente Solo llegó hasta 2024 Porque muchos ya consideraban Que era una moto vieja Que ya le pesaban los años Pero en cuestión de diseño Porque en prestaciones Pues vean Se sigue comportando a la altura ¿Eh? Pero es lo que les digo No sientes la velocidad O sea No No Siento que voy a 106 No me siento nervioso Me siento en control 110 Y la moto va súper tranquila Súper relajada No siento nada De vibraciones Me siento en control Pleno de la moto Me han dicho que Hasta 220 kilómetros por hora No se siente Entonces para que tengan Pues hincapié en eso De que la velocidad No se siente Pero pues obviamente Si va rápido Creo que de las motos De esta cilindrada Que he probado Es la que más rápido Se comporta No me da esa sensación De ir rápido De peligro Por la norma De regulaciones europeas También he visto Que ya están descartando El cuatro cilindros Y le están dando paso A la generación De 800 centímetros cúbicos Pero dos cilindros Le quitan potencia Entonces Pues eso es triste Pero A su vez Quién sabe Qué pase con esta moto Si vaya a subir de precio Si vaya a bajar Porque Si es una moto Bastante cotizada Guau Vean qué tal Qué tal Guau La verdad Si me está sorprendiendo Bastante Estas motocicletas Son para llevarlas A carretera Para llevarlas A la pista Al autódromo Ahí le puedes sacar Todo el jugo Pero aquí en ciudad Tristemente Te vas a ver Bien capado O sea No No hay mucho De dónde sacarle Velocidad Porque hay tráfico Y es entendible Aquí me estoy arriesgando Para que vean Más o menos La aceleración Una Dos Tres Uy Bajo Pero les digo En ningún momento Me siento Como que En peligro Obviamente Ya cuando se está Acercando un carro Pero también Frena muy bien Son frenos Que se agarran Bastante bien Muy contundentes Se agarran Cañón Es que el tráfico El tráfico No No coopera Estoy haciendo Mis mejores intentos Pero No le puedo sacar Más 724 Creo que Es decente Muy decente Para mis manos Inexpertas Ahorita se la voy a dar Al dueño Para que le dé Un poquito más duro Wow amigos Hemos terminado La prueba de manejo Aquí en ciudad Tristemente No le pudimos exprimir Más Porque la ciudad Ya saben Lo caótica que es Se atraviesan carros Los baches No están en Óptimas condiciones En la calle Pero Quería que fuera Un poquito diferente No sé amigos La verdad Creo que nunca Me había sentido Así en una motocicleta Lo hizo todo bien Frena espectacular No me sentí En ningún momento Inseguro La aceleración Está muy bien Pero a tal grado Que no la siento O sea Mi cuerpo No me genera Esa sensación De peligro Obviamente Yo sé que en manos Más experimentadas Va a jalar Mucho más duro Tal vez El nivel de torque Que quiero buscar Está arriba Como un ejemplo Como la CB650 Que te daba La potencia Arriba de las 8000 revoluciones Esta tal vez Puede que la dé Igual a las 9000 Tal vez 12000 Te dé ese Ese jalón Que yo estoy buscando Pero aún así Reyéndola muy tranquilo Se comporta a la altura Y mucho más Te da potencia De más De sobra Me encantó Qué triste Que Suzuki Se despida así De un modelo Tan bueno Como es este Está muy cómoda En ningún momento Sentí que me dolieran Las muñecas La manejamos Aproximadamente Una hora Si Entiendo Por qué La sacaron Tal vez Los dos cilindros Sean más adecuados Para ciudad Pero es que Esta tiene todo Para salir a carretera Para meterla A cartódromo Tal vez usarla en ciudad De una manera Un poquito más Rela Pero yo creo Que los puntos fuertes De esta moto Son la suspensión Los cuatro cilindros Obviamente Y pues Que no me sentí incómodo El asiento está Bastante mullido Si tiene bastante Lo que no me gustó Mucho El manillar Lo sentí un poco bajo Y los espejos También un poquito abajo Ahí sería cuestión Como que de acoplarme Mejor Las líneas de diseño Pues a mí me gustan Me parecen adecuadas Pero sí Tengo que admitir Que ya se ve Un poquito Antaño Un poquito viejita Y ojo No es tan vieja Le puede dar batalla A motos nuevas Pero pues puede que Sí necesitamos cosas Un poquito más afiladas La verdad 10 de 10 Me gustó Este segmento De las motocicletas Naked De 600 para arriba Me encanta Es de mis favoritos Me transmite mucha emoción También me emociona mucho Que por fin Ya había manejado antes Este modelo Pero por fin Se los pude traer al canal Estoy fascinado Y recuerden Yo no soy un experto No le pude sacar Todo el jugo En manos profesionales Yo creo que sí Puede desarrollar Velocidades de hasta 250 Y me han dicho Que a más de 200 Se sigue sintiendo Muy cómoda Que no es como si Fuera un motor Llantas y ya Que la suspensión Te hace sentir bien Y hace que vayas Concentrado en lo que vas a hacer También vibraciones No sentí nada Es un producto Bastante bueno Finito Pues es una triste Despedida de este modelo Si tienes la oportunidad De comprarla Yo sí te la recomendaría Terminamos este video Muchas gracias Por llegar hasta aquí Comenta y dale like Si te ha gustado Si te gusta Esta motocicleta Si te sientes mal Porque la hayan descontinuado O si te gusta El nuevo modelo Esperemos probarlo Muy pronto Pero siento que no va a llenar El hueco que ha dejado Esta Suzuki Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video No olvides seguirme En mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí en el comentario Fijado Y en la descripción Sígueme en Instagram Como Andy Snake Castillo Ahí te vas a estar Enterando mucho antes Que aquí en YouTube Que moto estoy probando Que videos estoy editando Y en que eventos estoy Ahí me encuentras Como Andy Snake Castillo También pásate A la página de Facebook Ahí también subimos Los reviews De el canal Y observaciones diarias Ahí me puedes encontrar Como Andy Castillo 7 Y por último Pásate al bonito TikTok Ahí también hacemos videos Sobre motocicletas Y tenemos la famosa sección De conociendo motocicletas En un minuto O tal vez más Donde ya hay un video Sobre esta motocicleta Y bueno Por mi parte Eso ha sido todo También por parte De la Suzuki GCX S750 Delicia de moto La verdad Quedé enamorado Es lo único Que no me gusta De este trabajo Que cada moto Que pruebo Me enamora Bueno Pero me despido Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!